¡Muchas de poder! Ay, Villa Escalante, también Barrio de Rosales A ver si logro encontrarte para... ...en el árbitro Islales Y ahora seguiré buscando con estas tierras tan bellas Visita, Cuadro, Aguantado, de Apacicana, Morelia Y ahora me extraño acariciando esa... ...carita Morelia ¡Muchas de poder! ¡Muchas de poder! Ay, Villa Escalante, también Barrio de Rosales A ver si logro encontrarte para... ...en el árbitro Islales ...y ahora seguiré buscando con estas tierras tan bellas ¿muchas de tu amigo? ¡Muchas de impacdiomes, Darío! Muy bien! ¡Muchas de poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!